Lo mejor de desayunar en un restaurante es la posibilidad de probar cosas nuevas. Aunque las opciones de restaurantes para desayunar son numerosas, no todas las cadenas valen su dinero. Estas son las principales cadenas de desayunos clasificadas de la peor a la mejor. Si vas a desayunar a Dennis, entrarás en el restaurante con muchas esperanzas y saldrás completamente decepcionado. Aunque Dennis tiene el famoso desayuno Gram Slam, todo en él está sobrevalorado. El Gram Slam original viene con un par de hot cakes de suero de leche, un par de salchichas, dos tiras de tocino y dos huevos. Por desgracia, los hot cakes no tienen sabor. Las salchichas son pequeñas, el tocino es demasiado graso y los huevos revueltos son simplemente decepcionantes. Prescindir del sobrevalorado Gram Slam no soluciona nada. Desde sus waffles belgas hasta sus tostadas y sus hash browns, es increíble cómo este restaurante es capaz de quitarle la alegría a todos y a cada uno de los desayunos. Hazte un favor y vete a otro sitio cuando salgas a desayunar. De lo contrario, tendrás la falsa esperanza de que tu día comenzará con un home run, pero en realidad solo estarás haciendo un strikeout. En teoría, un viaje a Tim Hortons para desayunar tiene sentido, ya que es conocido por su café y tiene una gran variedad de sándwiches de desayuno en su menú. Además, los amables vecinos de Estados Unidos parecen no poder callar lo mucho que les gustan los Timmy's. Es lógico que lo visites, ¿verdad? En realidad eso es falso. Es innegable que Tim Hortons está en apuros, porque la calidad de sus alimentos y bebidas ha bajado y sus precios han subido. Algunos culpan al hecho de que la cadena fue adquirida por Burger King, pero sea cual sea la razón de su caída, los canadienses están decepcionados con lo que ha sido de su antigua cadena de restaurantes favorita. Incluso si te gustaba Tim Hortons en el pasado, ir allí hoy es probablemente un error. Los años de gloria de esta cadena están en el espejo retrovisor y no van a volver. The Original Pancake House suena como el lugar para ir a comer unos deliciosos hotcakes. Tristemente, no es el caso. Aunque las porciones son grandes y los precios son razonables, el sabor y la textura dejan mucho que desear. Los hotcakes tienen un sabor a harina y, en segundo lugar, la textura puede describirse como calcárea. Si te encuentras en uno de sus locales repartidos por más de 25 estados de Estados Unidos, no elijas los hotcakes y opta por los crepes. Aunque no te encantarán, podrán salvar lo que, de otro modo, sería un fracaso total de desayuno. Another Broken Egg Café es una cadena de restaurantes de desayunos que está creciendo rápidamente. Nacida en Louisiana en 1996, esta cadena cuenta ahora con más de 100 locales en todo Estados Unidos. El ambiente de esta cadena es agradable y la comida tiene un bonito aspecto. Pero hay un par de problemas con Another Broken Egg Café. El principal es el precio. Todo el menú es excesivamente caro, desde las bebidas hasta la comida. Y aunque la presentación de lo que pagas es estéticamente agradable, no sabe ni la mitad de bien de lo que parece. La comida no es mala, pero no es lo suficientemente buena como para justificar el precio. Sería mejor comer en casa. Aunque no probarás nada de otro mundo, en Le Thip es un destino aceptable. Lo mejor es la gran variedad en su menú. Desde los roles hasta las tostadas francesas, cualquiera que sea goloso para desayunar estará encantado. Lo dulce no es lo tuyo. En su menú también podrás encontrar algo que te llame la atención y haga disfrutar a tus papiles gustativas. Eso sí, ten en cuenta que no vale la pena pedir todo lo que hay en la enorme carta de Le Thip. En concreto, mantente alejado de su comida mexicana. Aunque en las fotos se ve deliciosa, es muy decepcionante. Aunque Village Inn sirve desayunos, comidas y cenas, esta cadena de restaurantes es conocida por sus desayunos. A diferencia de Le Thip, las opciones de desayuno de inspiración mexicana de Village Inn como los Tres Huevos Rancheros y el Smoldered Breakfast Burrito no te decepcionarán. Dicho esto, no hay nada que destaque sobre el resto en el menú de desayuno. Como resultado, a menos que ya estés en la zona, no vale la pena el esfuerzo extra para ir a este restaurante. Si tienes niños, Village Inn tiene puntos extra por tener un delicioso menú para niños que incluye una variedad de opciones que deberían satisfacer incluso a los más pequeños. Casi todos los niños disfrutarán de sus hot cakes, servidos con un sirope súper dulce. First Watch abrió en 1983 con el desayuno como su objetivo. De hecho, su primer restaurante cerraba a las 2.30 de la tarde. Ese enfoque en el desayuno sigue siendo el mismo hoy en día. First Watch quiere satisfacer todas tus necesidades de desayuno y hacer un trabajo adecuado. Un área en la que First Watch realmente brilla es en su tocino. Teniendo en cuenta que es la mejor parte del desayuno para mucha gente en todo el mundo, no es poca cosa. Si quieres probar su tocino, pide el tradicional. Junto con el tocino, tendrás dos huevos, tostadas integrales y patatas expertamente sazonadas. Otro aspecto en el que First Watch se distingue es la calidad de sus desayunos saludables. Su tostada de aguacate, que incluye una tostada de grano entero con una cantidad atrevida de aguacate cubierta con sal marina y jugo de limón, es sencillamente deliciosa. Si te levantas con hambre, Bob Evans es un gran lugar para ir a desayunar. Aunque la calidad de su comida no es la mejor, las raciones son gigantescas, y seguro que sales del restaurante sin hambre. Para las mañanas más hambrientas, opta por el llamado Whole Hog. Este gigantesco desayuno incluye dos hamburguesas de salchicha, dos rebanadas de tocino, una rebanada de jamón, un hot cake, una rebanada de tostada francesa, dos huevos y papas fritas o hash browns. Claro, tiene casi 2.000 calorías, pero el desayuno no siempre tiene que ser saludable. El único problema de Bob Evans son sus hot cakes. Aunque son bastante grandes, no son muy sabrosos y eso es una pena. Si te encanta la comida rica y sabrosa para el desayuno, seguro que te encantarán tus visitas a Huddle House. Hoy en día, puedes visitar uno de sus cientos de locales y estar seguro de que la calidad será alta. Si nunca has estado en Huddle House, un buen desayuno es el Country Fries Steak Stuff Hash Browns. Su filete frito está cubierto con queso americano y huevos revueltos. En lugar de pan, usan dos capas de pan de molde. El toque final son unas cucharadas de salsa de salchicha por encima. Si te gusta la comida salada, es imposible que te decepciones. Aunque IHOP no sea el restaurante más moderno, hay buenas razones por las que puedes encontrar este restaurante en todos los estados de Estados Unidos. En primer lugar, si tienes ganas de comer hot cakes, no puedes equivocarte aquí. Aunque puedes encontrar hot cakes de mayor calidad, la cantidad de opciones es impresionante. En segundo lugar, los precios de IHOP son asequibles. Para mejorar aún más las cosas, IHOP suele tener ofertas y promociones que rebajan sus ya bajos precios. Si eres responsable de alimentar a toda una prole de humanos, esta cadena será amable con tu bolsillo. En tercer lugar, hay otros artículos sabrosos para aquellas personas a las que no les gustan los hot cakes. ¿Burritos en IHOP? ¡Claro! ¿Por qué no? Cosas más raras han pasado. ¿Recuerdas cuando hicieron esto? Si valoras la calidad por encima de todo cuando se trata de desayunos, es difícil competir con Perkins. Aunque sus hot cakes, waffles, tostadas francesas y crepes son más pequeños que los que encontrarás en otros sitios, la calidad es incuestionable. Además, hay una ventaja. Siempre que se visita un local de Perkins es obligatorio comprar algo de su panadería, incluso cuando se visita para desayunar, desde galletas hasta trozos de tarta. No te puedes equivocar. Si solo quieres comer de su panadería, puedes pedir uno de sus gigantescos muffins, y eso es todo lo que necesitarás para un buen desayuno. Aunque sus muffins de manzana, canela y moras azules son sabrosos, son sus muffins de banana y nueces los que son de otro mundo. Aunque Cracker Barrel no solo sirve desayunos, no puedes ser ignorado cuando se trata de clasificar las mejores cadenas de restaurantes para desayunos. No solo su desayuno es increíblemente bueno, sino que se sirve durante todo el día. Esa flexibilidad te permite empezar bien el día, sin importar a qué hora te levantes de la cama. Aunque Cracker Barrel no tiene una amplia gama de opciones de desayuno, puedes confiar al 100% en todo lo que hay en su menú de desayuno. Cuando se trata de desayunos, este restaurante es incapaz de decepcionarte. Si el menú de desayunos de Cracker Barrel fuera más extenso, bien podría estar en la cima de nuestro ranking. Tal y como está, sigue siendo un lugar al que deberías dirigirte nada más levantarte de la cama sin importar la hora. Si quieres un desayuno elegante, a un precio razonable, Mimi's Bistro & Bakery es la cadena de restaurantes que debes visitar. Cuando se trata de quiches, ninguna otra cadena de desayunos puede compararse. Mimi's Bistro & Bakery también tiene opciones de huevos benedictinos alucinantes y tortillas perfectas. Su tortilla de salmón ahumado es la mejor del grupo, aunque casi todas las tortillas son dignas candidatas a ese título. Mimi's Bistro & Bakery ha combinado magistralmente la comida francesa para el desayuno con la americana. ¿En qué consiste? Merece la pena ir en auto a sus restaurantes, incluso si están muy lejos de tu casa. Aunque se enfrenta a más competencia que nunca, Waffle House sigue haciendo el desayuno mejor que cualquier otro. Sus locales son cómodos, sus empleados son amables y es un lugar estupendo para visitar con amigos. Y Estados Unidos ha tomado nota, ya que este restaurante sirve casi 150 waffles por minuto. Si quieres ir a lo seguro pedir waffles, en Waffle House es lo mejor, pero no es la única opción. Chuletas de cerdo, tortillas, pilete, lo que quieras, lo tienen. Waffle House está abierto todos los días, minutos y segundos del año, siempre que no haya un desastre natural importante. Así que siempre puedes ir allí y satisfacer tus antojos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre cadenas de restaurantes favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.